El Ministerio de Educación realizó la entrega de seis microbuses a escuelas de educación especial ubicadas en los distintos departamentos de Nicaragua. Estamos entregándole a las familias de seis escuelas de educación especial estos buses que han sido adquiridos con mucho cariño, con mucho amor para acompañarles en el protagonismo de estas familias que respaldan a sus niños y a sus niñas que acuden a estos centros de educación especial donde un equipo de maestras y maestros que se han venido especializando en atención educativa trabajan con alma, con corazón y con las familias incrementando todas las capacidades de estos niños y niñas para desarrollar su máximo potencial. Así que esta mañana, como parte de la restitución del derecho de nuestro pueblo a una educación de calidad y con las mejores condiciones estamos entregando esta flota vehicular que sigue ampliando las fortalezas de los centros de educación especial para las familias que acuden a ellos. Así es que con estos vehículos, más de mil niños y niñas de seis centros de educación especial van a contar con el recorrido que lo lleva desde su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Así es que es una mañana de avances educativos en este ciclo, tenemos vida y esperanza que estamos en marcha con gran ánimo, espíritu, energía, avanzando con buen paso. La adquisición de los microbuses está valorada en más de 20 millones de Córdobas. Esto realmente viene a beneficiar a todos nuestros niños y nuestras niñas de las distintas discapacidades que se atienden porque viene a garantizar la asistencia, la permanencia a la escuela. Actualmente nosotros recorremos 50 repartos, barrios de todo el municipio de León donde realmente son realmente recogidos estos niños desde las 7 de la mañana y prácticamente terminamos a veces hasta las 2 de la tarde. Y esto viene a beneficiar en sus aprendizajes, ¿verdad? A potenciar esas habilidades, esas actitudes que nuestros niños y nuestras niñas necesitan adquirir para la vida y para su propio desarrollo personal. Atendemos 105 estudiantes, dentro de ellos tenemos educación temprana que son niños de 0 a 3 años, son al semillero que van después a la primaria en educación especial, atendemos preescolar, aulas, talleres. Para Noticias 12, Gloria Campos.